Mediante la guerra contra la corrupción, El Salvador ha recuperado más de 80 millones de dólares. El presidente Nayib Bukele, con base a informes de la Fiscalía General de la República, detalló un incremento de bienes y propiedades extinguidas al expresidente arenero Alfredo Cristiani. Hacer que Cristiani devuelva 85 millones de dólares de lo robado, creo que es un gran logro, espero que sea mucho más, aquí en El Salvador tendrá más dinero, hay dinero afuera que va a ser más difícil de recuperar. En una de las últimas diligencias, la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía ubicó ocho sociedades en las que el exmandatario tenía acciones. Las sociedades no serán objeto de extinción de dominio, pero sí el porcentaje de utilidades que corresponden a Cristiani. Las empresas se mantendrán como están, pero el porcentaje que él tiene, por ejemplo, en el caso de una empresa es el 30%, la empresa seguirá igual, funcionando igual, con su misma junta directiva, con su mismo personal, pero el 30% de acciones ya no serán de él, sino que pasarán a manos del Estado. El presidente Nayib Bukele no solo cumple la promesa de combate a la corrupción, sino también que los ladrones devuelvan lo robado. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Gracias.